La pasión de los carnavales antiguos se vive en Pasto, carajo. Viva Pasto, carajo, y viva el desfile del 31. Feliz año para todos los nariñenses y también para las personas que nos visitan. Bienvenidos a Pasto y que viva Pasto, carajo. Que gusto saludarlos desde la ciudad de Pasto. Un saludo especial y fraterno a toda la comunidad que nos escucha por este medio. Feliz año, que disfruten los carnavales. Viva Pasto, carajo. Un feliz año para todos los pastuzos y todo el departamento de Nariño, que sea de éxitos este nuevo año. Feliz año para todo Nariño y Colombia. Se parece chévere volver con la familia a estar acá mirando el desfile de los años viejos. Que pasemos en paz, tranquilidad y un feliz año para todo Pasto y todo Colombia. Hola, mi nombre es Santi María y estamos re felices de volver a la senda del carnaval. Es algo que hace tres años necesitábamos y nada, este es el disfrute del artesano, del artista, del teatrero, de Nariño. Hoy nos sentimos felices, nos sentimos como la paloma, ¿no? Volando y la paz, esa es la idea, ¿no? Y vuelve y juega el carnaval de negros y blancos. ¡Bienvenidos turistas! ¡Viva Pato! ¡Ay, chuchu y gongos, industria panelera, San Maniego es una mina!